Y bueno, nos encontramos de regreso y en esta ocasión toca nuevo video sobre tipo tips, no sé si llamarlo tips porque pues es como un top más que nada. Y sí, yo sé que el sábado les dije que hoy lo más seguro es que subí al speedrun, pero créanme, me desesperé, me desesperé y bueno, ya no seguí. Así que recordé que hace bastante tiempo me habían dicho que hiciera un video de cuáles eran las mejores pets para poder bullar, porque como saben hay pets buenas y hay pets malos. Así que bueno, comenzando el video, primero que nada, como sabemos si ya les dije que hay pets buenas, hay pets malas y en este caso yo las clasifico por pets que están bien balanceadas. O sea, pets que te dan fuerza y agilidad, también durabilidad. Esta estadística última, pues entre comillas sería la más importante a la hora de bullar, porque como saben si tú juegas en roca, que creo que todo el mundo lo hace, es donde farmeas más eso. A menos que vayas a renacer, porque ahí sí de plano se te va toda la durabilidad que ganas. Es por ello que hay que tomar en cuenta todo esto, que si las vas a usar para renacer, que si las vas a usar para subir de fuerza, que si las vas a usar para farmear dura. Bueno, todo esto es importante y es por eso que hay que tener pets bien balanceadas o prácticamente que sean todoterreno. Eso de bien balanceadas o todoterreno, bueno, es que las pets den fuerza, durabilidad y agilidad. Esto, como saben, es un poquito complicado que den todo junto, pero sí hay pets que lo dan y de hecho son las más famosas. Un ejemplo de ello puede ser un cazador o un gol, ya que estas dan fuerza, dura y agilidad. Todo esto es bastante importante porque no importa si vas a ser dura, si vas a hacer fuerza, si vas a renacer, no importa, ya es todoterreno. Y ahora sí, pasando a lo más importante, si me llegan a preguntar cuál es la mejor pet para huyar en mi opinión, bueno, obviamente en mi opinión sería el cazador. El cazador es para mí la mejor pet para huyar. Yo sé que existe el gold que da lo mismo y hasta da más así sin huyar, pero créanme, hace bastante tiempo el gold no se usaba para huyar porque cuando renacías se desequipaba. Esto, obviamente, era una gran desventaja porque si no puedes renacer, pues no puedes hacer nada, o sea, ya no vas a poder subir de mejor rena y no vas a poder huyar rápido. Ese es el problema, por eso casi nadie los usaba. No sé si en la actualidad ya con eso de que se puede ocultar pet, no sé si ya no se desequipe, pero hace tiempo era así. Y es que además en el caza lo encontramos todo, fuerza para subir, durabilidad a la hora de huyar, porque como sabemos, cuando golpeamos la roca generamos dura. Y obviamente entre más vaya dando la pet, más dura nos va a dar. Y por último, pero menos importante, agilidad. Yo sé que puede parecer bastante insignificante la agilidad ya en unas instancias bastante grandes, como en un rena, pues mayor a 10.000. Pero créanme, si esta cosa de una sola pesa, por ejemplo, si tienes pets que te dan mucho, de una sola pesa ganas toda tu agilidad y ya corres bastante rápido. Pero si tú no tienes agilidad, vas a caminar bastante lento y tienes que huyar otras pets. Aunque no te vas a tardar mucho en hacer esas pets, es mejor ahorrarse ese tiempo si se puede. Por ello, para mí, esta es la mejor pet para huyar, porque pues da de todo, prácticamente da de todo y lo más importante. Entonces, si tú me preguntas en dónde pongo el gold, yo lo pondría no en el top 2, o sea, de mejor pet, porque siento que está bastante igual a esta. No sé si el gold, como les comenté, ya no se desequipe. Si no lo hace, pues estarían parejas. Yo simplemente por el cariño que le tengo al caza, por eso lo pondrían primero. Pero si esta cosa ya no se desequipa y funciona prácticamente igual que un caza, estarían en el mismo top, en el 1. Y ahora, si dices que el gold da más en estado base que el caza en estado base, sí, se queda más. Y hasta puede que dé casi el doble, pero créanme, o sea, una vez estado bullado, esta cosa no se nota. Así que esto más que nada sería como gusto propio, porque, bueno, si dicen que el gold ya no se desequipa, pues sería lo mismo. Entonces podrías buggear cualquiera de estos dos. Y ahora si me llegan a preguntar cuál sería el único defecto de estas pets, bueno, creo que el único defecto es que te piden 30 renas. O sea, no lo puede equipar cualquiera. Entonces, en ese caso, una muy buena opción sería un erizo, un erizo flameante, de este del pack que dice que cuesta, pero como todo mundo lo clono, bueno, esta cosa es gratis. Pero como saben, nada en este mundo es perfecto, y esto no es la excepción. El gold, pues como saben, se desequipa, el caza no da más que el gold, y esta pet, bueno, no da agilidad. Si bien es cierto que si solamente la vas a usar para subir de fuerza o ganar dura, no hay problema, pero si la vas a usar para renacer, tampoco hay problema, porque te da fuerza. Pero a la hora de que termines, no vas a tener con qué correr, porque no vas a poder ganar agilidad por miles. Aunque creo que realmente eso es lo de menos, la agilidad, porque si tienes golds y te vas a las caminadoras, no hace falta hacer bugs. Simplemente con que camines tantito, como da miles de agilidad, bueno, lo ganas bastante rápido. Pero si me llegan a preguntar qué pets no recomiendo para nada, son aquellas que dan fuerza y agilidad. ¿Por qué? Pues más que nada porque aquí no sale la durabilidad. Como les comenté, esa cosa, si tú simplemente la vas a usar para subir de fuerza, como saben, se va a acumular la dura. Y si tú no la tienes para farmir aquí en tu pet, no vas a, pues no vas a farmear nada y simplemente vas a subir fuerza y vas a quedar bastante disparejo. Yo creo que si usas este tipo de pet para renacer, no hay tanto problema, porque como saben, cuando renaces se te va todo. Agilidad, bueno, ahí se te va la mitad, durabilidad se te va todo y fuerza. Y como no te da durabilidad, bueno, no importa. Entonces, tal vez sería un poquito al final, pero creo que sí conviene también. Y bueno, en resumidas palabras, para no alargar más esto, las pets que yo recomiendo más para huyar son aquellas que dan fuerza y durabilidad. Si se puede, también agilidad, o sea, como un caza o un gol. Pero si no se puede, bueno, con que den fuerza y durabilidad, con eso es más que suficiente. Como esta pet, un erizo flameante, con que den eso es bastante, bastante bueno. Y ahora que si solamente quieres renacer, con que den fuerza es más que suficiente. Y ya por último, como último consejo, checa bien qué vas a farmear. Si vas a farmear fuerza, busca una que dé fuerza. Si vas a farmear dura, busca una que dé dura. Y si vas a farmear agilidad, que es último, no lo recomiendo bastante. Pues busca una que dé agilidad. Obviamente, checas la pet, que dé eso y listo, la bugueas. No hay tanto, simplemente con pura lógica es más que obvio. Así que, bueno, espero les haya gustado el video. Si fue así, no olviden dejar su like, suscríberse. Y nos vemos mañana con un siguiente video. Adiós, cuídense mucho, los quiero. Y suerte. Adiós. 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 Adiós.